¡Dame vía, dame vía, dame vía! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Wei! ¡Tenías que darme vía ahí! Buenas, buenas, buenísimas, banda. Ahí estamos, banda. Buenísimas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Nos vamos con transportes. Metí el freno de motor y el freno normal. Bueno, no sé si así se hace el drift, vamos. Pero sí. Así vine y así lo tiré. Vamos a ver, quítese, quítese, quítese. Ahí está. ¿Pues quiénes? Ahí estamos. Así me metemos por este lado, bro. Mira, 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 mira. Aquí Toretto se queda atrás, bro. Aquí Toretto no es nada a comparación de los choferes de la Sinaloa, bro. Mira eso, mira eso, mira eso. ¡Dame vía, dame vía, dame vía! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Wei! ¡Tenías que darme vía ahí! ¡Tenías que dejarme pasar! ¡Así no era, bro! Ahí está. Ahí está, banda, pero no nos desvivimos. Vamos a meterle, métale, 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 que sí se puede, hermano. Ahí está, mira, mira eso. Mira eso, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué los hombres viven menos? No, literal. Literal, ese es el por qué los hombres viven menos, bro. Sí, literal, ese es el por qué los hombres viven menos. ¿La cámara está recibiendo el audio? Vamos a ver si lo metemos por acá, bro. Como que el Facebook lo está alejando a uno. Eh, es que quiero ver el partido, banda. Que iba a transmitir a las 8, pero no, bro. No, bro, tenemos que ver el partido, bro. Netase por este lado, hermano. ¿Cómo estamos, banda? Bienvenidos. Vamos a meternos por acá. Lo que sí no me acuerdo. Sí, no. Sí, sí, sí. Era para Tepic. Era para Tepic. Era del otro lado, hermano. Pasa, pues. A la madre, pasa, pues. Si no pasa, me meto. Si no pasa, me meto. Si no pasa, me meto. Dale, dale, dale. Mete la, papa. Mete la, mete la, mete la. Quítese, hombre. Quítese, hombre. A volar, hermano. Ahí está. Es que, güey. Si, si, si no se quita, me tengo que meter, hermano. No solo que gran tráfico en el que hay por aquí. Párate, espérese, espérese. Uy, uy, uy. Vamos a llegar a la Tepic. Es que dijiste desde el partido. Me recuerda que no alcancé a ver el clásico de los rubros. Y eso que estaba en antiguo. A la madre, vos. Sí, vos, ese clásico dice que estuvo bueno, mano. Yo lo vi. Ya, medio lo vi. Vamos a llegar a la siguiente parada y ahí terminamos, señores. En el siguiente pueblo, ahí te... ¡Ay! ¡Uy, Mauser! Casi me desvivo ahí, pana. Casi me desvivo, bro. No. No, 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 no. Así no era, ¿no? Uy. Güey, ¿quién puso ese, ese? Métase por este lado, pana. Métase por este lado, bro. ¿Qué onda? Uy, 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 uy. ¿Qué onda? Quítese, 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 quítese. Que Toreto no es nada. Con paración de mío, hermano. Quítese. De que lo pasamos, lo pasamos. Lo pasamos, lo pasamos. Métase, 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 métase. Dale, dale. No, pana. Dale, dale, métela ahí, cabeza Ahí, cabeza, métela, 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 métela Sin miedo, papá No, es que si no es así, no pasamos, bro Si no es así, no pasamos, bro Si no es así, no pasamos Quítate vos también Si no es así, no pasamos, pana Tú eres un ángel Quítese, quítese ¡Eh! ¡Quita! ¡Ah! Vamos, vamos, métale, métale, métale Que sí se puede, papá ¡Hoy está adelante, bro! ¡Metas! ¡Uy! ¡Hijo de Mauser! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, métale, papá, métale, métale, métale Que ahí se va Métale, métale, que llevamos la showita adelante ¡Eh! ¡Poli, quítese, Poli! A la Burger Poli Espérese, espérese, espérese Métase, 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 métase Métase, métase, métase Dale, dale, dale ¡Hala, Mauser! Mira, mira Métela, ¿qué te vas? ¡Métele la quinta, hermano? ¡No! Policía, más Más hijo de su madre, bro Métase por acá, métase ¡Uy, uy, uy, uy! Dame vía vos Dame vía vos, te dije Quítate ¡Esa! Métela, 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 métela ¡No! Motorista, quítate, 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 quítate ¡No! Bueno, si no se puede por ese lado Se va a poder por este, pana Si no se puede por este Nos vamos por ese, hermano Métase, 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 métase ¡Ahí estamos! Pero sin miedo, papá Usted métale la chancleta, bro ¡Oh, sí, señores! ¡Sí, señoras! ¡Servidos, banda! ¡Servidos! Llegamos a nuestro destino Por el día de hoy, banda Los que quieran bajar Llegamos a nuestro destino, chat Retrocea, hermano Retrocea Vamos a estacionarnos, bro ¡Dale, dale, dale! Métela, pana Métela, métela, métela Ahí te vas Bueno, señores Que pasen una feliz Noche Nos vemos en el partido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!